Bueno, pues bienvenidos al programa de Acordeón de Texas TV Show. Mi nombre es Lupe Sainz Jr. Una vez más aquí con ustedes, trayéndole música de aquí del Valle, música de conjunto. Es lo que hacemos aquí nomás. Nosotros tocamos nada más que música de conjunto y les presentamos aquí los grupos. Hoy en este día les vamos a presentar un grupo que se llaman La Clica. Estos vienen desde Rio Grande City, unos videos especiales para todos ustedes. Vamos a empezar aquí con este video y a ratito vamos a platicar con uno de los elementos, las personas que corren en este conjunto. Vamos a empezar el programa. Aquí viene el primer número de Acordeón de Texas TV Show. Si quiere bailar, pues es cosa de ustedes. Súbele, aquí vamos. Hoy me quiero emborrachar de sentimiento, para ver si pongo así punto final. No hay consuelo en mi vivir, todo es de orar. Sirvan copas, muchas copas de agua ardiente, que esta noche yo me quiero emborrachar. Sirvame otra cantinero del más fuerte, por un rato no la quiero recordar. Yo las noches me las paso navegando. Por el mar de la infinita soledad, que el recuerdo de tu amor me está matando. No hay consuelo en mi vivir, todo es de orar. Sirvan copas, muchas copas de agua ardiente, que esta noche yo me quiero emborrachar. Sirvame otra cantinero del más fuerte, por un rato no la quiero recordar. Sirvame otra cantinero del más fuerte, por un rato no la quiero recordar. Esta noche yo me let Glen para vermar el más fuerte. Gracias. Como yo salgo también, los dios, alguien los está tomando, pero yo los edito y todo, Lupe, para el público de conjunto. Es un talento que se necesita, como este programa que ustedes miran, este lo retratamos nosotros, we do all the editing, and we know qué trabajo se lleva para producir este programa de media hora para todos ustedes. Es lo que hace, mando, oye, mando, tell me a little bit more, dime algo más del conjunto, ¿cómo vamos? Vamos bien bonito, la gente nos ha aceptado bastante, Lupe, nos hemos presentado ya en los mejores lugares donde se presenta el conjunto, en todo el valle, en Houston también, y hemos tenido una aceptación tremenda de la gente. ¿Han ido para Houston? Sí, estuvimos por allá hace unos dos domingos, por allá, en Houston, Texas. Pues mira, qué bueno, mando, vamos a continuar el programa, vamos a ver otro número más aquí con la clica, y ahorita regresamos, aquí vamos. Esto se llama Apasionada y dice... Apasionada está la joven que yo amaba, pues hace tiempo que no beso su loquita, tiene razón para que no hagas ese piñeto, pero ya vine y voy a ver si la corté. No llores por eso, amada jovencita, vengo a decirte que mañana madrugamos, hasta que esté saliendo el sol en el oriente. Si me alejé de ti lo mató por un tiempo, tal vez pensaste que te he echado a la luz, al olvido, tiene razón para que no hagas ese piñeto, pero ya vine y voy a ver si la contento. No llores por eso, amada jovencita, vengo a decirte que mañana madrugamos, hasta que esté saliendo el sol en el oriente. Si ya tenemos un bailarín aquí, pa' que queremos zumbar. No llores por eso, amada jovencita, vengo a decirte que mañana madrugamos, hasta que esté saliendo el sol en el oriente. No llores por eso, amada jovencita, vengo a decirte que mañana madrugamos, hasta que esté saliendo el sol en el oriente. Sí, todos los músicos, casi todos los músicos que hayan contigo han estado con su conjunto, ¿verdad? Sí, sí, todos tienen mucha experiencia, todos los muchachos tienen bastante experiencia. De veras que si es una clica, es un grupo de músicos profesionales en este grupo, que se llama La Clica. Y hablando de La Clica, fíjate nomás que aquí me está enseñando, mando un CD, ¿es el primero o mandaste? Sí, con el sonido que tenemos es el primero de La Clica, se llama Tengo un amor y es el título de una de las canciones que vienen ahí incluidas y que es una composición mía, Lupe. Tenemos un video que se llama Tengo un amor, aquí vamos a verlo, ahorita platicamos de El City, aquí vamos. Tengo un amor, que me da felicidad, tengo un amor, que no lo podría olvidar. Con ella sé, no te siente un corazón, cuando se da, el amor sin condición. Con ella gozo, con ella lloro, con ella vivo, es mi tesoro. Aunque haga frío, siento calor, que feliz me hace, tengo un amor. Al verga yo, no me puedo imaginar, que hice yo bien, que me la pude ganar, procuraré. Con ella gozo, con ella lloro, con ella vivo, es mi tesoro. Aunque haga frío, siento calor, que feliz me hace, tengo un amor. Bueno, pues, ¿qué les pareció ese número? Oye, ¿dónde hiciste ese? Ese lo hicimos en el río, cerquita llegando a Falcon Dam, es un rancho de Chuy, la primera voz, Chuy Lozano, el señor Chuy Lozano, que tiene por allá muy bonito y esta tarde lo arreglamos especial para hacer el video. Pues, fíjate, qué bonito, algo diferente. Esa selección también viene en este CD que se llama Tengo un amor. ¿Cuáles otras selecciones trae aquí? Tenemos una cumbia que se llama 039, que se grabó por allá en el 60 y tantos. Tenemos Sonora y sus ojos negros, Carmelita, Tengo un amor, que es la que estaba diciendo, La Raya, un guapanguito cantado. Sirvan copas, Sirvan copas también es un video que tenemos aquí para tu gente esta tarde, para todo el teleauditorio, Lupe. Tenemos Sin un consuelo, Celos, Igual a locura, también una composición de un servidor, La rajita de canela, una cumbia, todo terminado y Soldado Razo. Muy vieja. Sí, sí, para los, que hicimos para los veteranos, ¿verdad? Como un reconocimiento para los veteranos. Esa canción ha sido famosa en los 1940s, durante World War II y luego en los 60s, pues Freddy Gomez la grabó, ¿verdad? Y sí, es famosa también, incluida en este CD. Mando, vamos a continuar el programa, aquí viene otro número más con la clica, aquí están. Hoy no más. Hoy no más. Mira Luisa, por Dios, te lo ruego, piensa bien y después no te amarguen. Que mañana ya será muy tarde si te quieres, después arrepentir. Preparada ya tienes tu boda, no te queda ni tiempo que perder. Viva Luisa, por Dios, te lo ruego, piensa bien y después no te amarguen. Después no te amarguen. Que mañana ya será muy tarde si te quieres, después arrepentir. Música Ayer tarde pasé por tu casa, me dijeron que estabas escribiendo. Música Una carta que estabas haciendo que a tu novio te la ibas a mandar. Dos rancheritas para todos ustedes con dos cariño La música de la clica esta noche Muy muy contento de estar participando aquí en la Jamaica de Primavera Hola yo me llamo Jay Domínguez aquí de Hermes Music Tenemos el modelo, este es el más modelo reciente de Cantabella Es el modelo C310 Y este modelo es para principiantes Aunque se oye muy muy profesional porque trae las voces Cagnoni de Italia Y la Cantabella C310 es de 31 botones Y la ofrecemos en cuatro colores Negro, rojo, blanco Y también en azul Entonces acá está el azul ¿Qué me estabas diciendo que esta marca es de aquí de Hermes? Sí, la Cantabella es una marca de Hermes Music Y es una marca que nosotros hemos puesto mucha mucha energía Y mucho esfuerzo para tener un acordeón norteña Y ofrecerla aquí a los grupos norteños y tejanos Este modelo C310 en realidad salió para principiantes Pero lo bueno de la C310 es que es de 31 botones Y vienen varios colores como les dije Pero también vienen los tres tonos La puede uno conseguir en sol, en fa y en mi Que es muy bueno Lo que hicimos con eso Nosotros notamos que en la música norteña y tejana No se usan los bajos Entonces no trae bajos Ah mira fíjate Sí ve, no trae bajos porque como no se usan Y eso sería un ahorro para el cliente En vez de pagar con los bajos los botones y las voces Pues las nuevas Fíjate ahorita que la agarré y se me hizo muy livianita Sí, es más livianita Y como le digo trae las voces Cagnoli Que son voces italianas Entonces la acordeón se oye es La usan muchos profesionalmente también Y tenemos otros modelos de Cantabella también De 34 botones estilo norteño Vendemos la acordeón La Honor Esta es la nueva Xtreme La nueva de Honor que también trae 34 botones Normalmente Honor ha sido conocida Esta es la clásica Esta es la Corona 2 La clásica 31 botones Esta está hecha en Alemania Esta es la mera mera La que empezó todo La muy popular con tejanos Flaco Jiménez Muchos grupos también tejanos Y norteños Pero si quieren la Honor Porque también las voces se oyen Muy, muy Con mucho volumen Tenemos el modelo nuevo Fíjese Este es un modelo nuevo de Honor Que se llama Anacleto Ya se están hechas en Italia Es una colección nueva de Honor Que se junto con Anacleto Gavanelli El apellido Anacleto es Gavanelli Ahora Anacleto Gavanelli se junto con Honor Y esta es la nueva El modelo que es muy preferido Muy popular aquí Es el modelo de Honor La Pantera Es una acordeón Que fue diseñada por Honor Para principiantes Pero algo positivo pasó con este acordeón Las voces salieron tan buenas Que como le platicamos a la gente Las vemos en quinceañeras En bodas Si es que son para principiantes Pero las están usando profesionalmente Aquí las vendemos en Hermes Music Con estuche Y muy populares Y vienen en el tono de sol Aquí en Hermes Music Tenemos muy buenos bajos Como los ven Tenemos los bajos Estos son cantabelas Que vienen de paracho Estos vienen de paracho Son cantabelas A 6.95 Son bajo quintos También tenemos el bajo Tomás Candela Que es un bajo muy muy profesional Y también tenemos los bajos Cascabel Estos bajos vienen de Monterrey Y lo muy popular es Cascabel Pues muchas gracias señor Por darme ese tour ¿Verdad? Los felicitamos aquí A la compañía de Hermes Queremos invitar a toda la gente del Valle A que vengamos nuevamente Acabamos de abrir las tiendas nuevamente Regresamos al mercado de música Tenemos una tienda en Brownsville Otra tienda en el Expresso 83 Ahí en San Far Y de ahí la tienda original Aquí en McAllen En 401 Sur Broadway McAllen Y es la calle Dallas Y Broadway Aquí estamos en Hermes Music Para servirles Y también tenemos Todo tipo de iluminación Bocinas para sonido Guitarras, eléctricas, bajos Todo, teclados, baterías Así como era más antes Hermes Ya estamos regresando Al negocio de retail Para servir al público Con muy buenos precios Y los invitamos a que venga a visitarnos Gracias Lupe, Lupe ¿Por qué estás enojada? Porque Lupe A mi amor no corresponde Tú bien sabes Mi querida Lupe Ven al mundo Nadie te amando como yo Chica Chica Música Música Ante noche pasé por tu casa Según te lo que estabas haciendo Me dijero que estabas escribiendo Una carta que me ibas a mandar ¡Yeah! Lupe, Lupe, ¿por qué estás en hogar? Porque Lupe a mi amor no corresponde, tú bien sabes mi perdida Lupe, el mundo la limpia más como yo. ¡Echale otra voz! Por favor, Lupe, me estaba acordando que tenemos el CD y quiero regalarle 5 a todo el teleauditorio de Acordino de Texas. Acabándose el programa a las 6 de la tarde quiero que me llamen al 956-735-6211. Y las primeras 10 personas que me llamen, voy a estar hasta las 6 y media tomando llamadas, les voy a regalar un CD de La Clica. Quiero mandar un saludo muy especial para toda la gente de Stark County, pero a todo el condado aquí, los condados del sur de Texas. Saludos de parte de La Clica. Bueno, pues se nos termina la media hora en el programa de Acordino de Texas División. Gracias porque estuvo ahí con nosotros en el programa. Nosotros le agradecemos a usted todos los domingos que estamos hoy de las 5 y media a las 6. No se le olvide que inmediatamente es following this program. Nomás que se acabe, usted ponga su radio en el 88.1, 88.9 FM para dos horas más de puro conjuntazo. Music coming up immediately following this program. Vamos a darle las gracias a usted porque estuvo con nosotros, gracias al grupo de La Clica y toda la demás gente que se presentó con nosotros hoy en este día. Mi nombre es Lupe Sáenz Jr. Thank you, KMB, Public Television. Lo que le voy a decir ahorita es, ahí te miro en la radio en unos cuantos minutos. Vamos a continuar, Lupe Sáenz le dice, ahí nos vemos. Hasta la próxima. La Clica y toda 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 la próxima.